Música Vamos a integrarnos y a trabajar en unidad de propósito común. Vamos a hacer de nuestra ciudad la más linda del Ecuador. Y del carnaval de Bolívar y de Guaranda. Y del carnaval del patrimonio intangible de la humanidad. Eso es lo que nos comprometemos. No quiero decir más. Quiero que disfruten de la fiesta. Y por favor, todos en armonía y en paz. A dar al turista la mejor impresión. Vamos a hacer que Guaranda sea visto en el Ecuador y el mundo como la mejor fiesta del mundo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Música 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 Música